cada vez que lo cuento me erizo porque es que tú no lo puedes creer me dijo tu canción es si entendieras de aquí en adelante mi vida cambió más cerquita más cerquita para ti Anthony Ríos para ti Anthony Ríos es un tributo que yo entiendo que le debía al gordo presentarle al público un álbum completo de salsa prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno tal como un día oí decir es mejor para convivir comprender más y amarse menos